Esta temporada Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión Bueno, vamos a saludar al técnico de Tigre, ¿qué le parece? Vamos a saludarlo al gran técnico de Tigre, el técnico que llevó a Tigre a una final internacional y que hizo un campañón en primera división que no le alcanzó a dejarlo en primera pero que se colgó la primera estrella, el primer técnico que salió campeón con el Club Atlético de Tigrevisión Quedó la historia para siempre, para toda la vida, ¿no? Al que le guste, sí, al que no le guste, no, la estadística marca y eso es realidad ¿Cómo te va, Pipo? Daniel Albornoz te saluda ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, Pipo, primero, felicitarte, ¿no? Por la campaña, por haberte quedado en Tigre Creo que vos y Montillo fueron los que dieron el puntapié inicial cuando dijeron si se queda la mayoría, nosotros nos quedamos, firmamos y fueron los primeros que arreglaron la continuidad en este duro que va a ser el campeonato del Nacional B Sí, bueno, contento de estar y yo te he escuchado que vos decías a los que quieren y a los que no quieren el que no quiere es un problema y deja ya él Mendoza era una cosa a mí que yo no tenía nada que ver porque yo nunca tuve autoridad como para decir que no salgan a jugar el segundo tiempo Entonces, casi todos los medios hicieron eco de eso debido a la información que le pasaban o no sé por qué, pero completamente falso y te lo vuelvo a reiterar El otro día un tipo me dijo, te tengo que pedir perdón, perdón, ¿por qué? Le digo, me dice, no, porque yo, me digo, bueno, lo que hablaste fueron todas pelotudeces le dije al tipo, porque yo en ningún momento tengo autoridad para decirle a un equipo ustedes no juegan, ¿entendés? Es fácil Mendoza era una cosa a mí que yo no tenía absolutamente nada que ver y a veces las redes sociales hablan y dicen pero es fácil con una red social, es completamente fácil y yo a todos los que, mis hijos eran los que más se enganchaban y a todos los que escribían trataba de contactarlos y decirles que yo estoy todos los martes y los viernes ahí en el Club Solís que tiene que hablar conmigo, que vaya y hable y gracias a Dios en la calle y al Club no fue absolutamente nadie ¿Por qué te digo esto? Porque si, por lo que vos decías antes y los que no quieren a mí no me pueden querer por esto que te digo por la versión que habían dado pero después la campaña nuestra como cuerpo técnico en Tigre nos clasificamos dos veces a la Copa tuvimos la suerte de salir campeón junto al plantel llegamos a una final de una sudamericana así que ha sido hemos puesto un montón de pibes en primera en la etapa anterior así que deportivamente ha sido muy bueno Pipo, señalábamos al principio del programa con los muchachos acá en la mesa que al equipo, por lo menos nosotros lo vimos que va de menor a mayor me parece que con All Boys se vio un fútbol más atildado con más volumen de juego, más posibilidades de gol por ahí contra Quilmes le costó más tuvo mucho la pelota pero por ahí no tuvo tantas posibilidades de gol con Rafaela se mejoró y creo que con All Boys fue la mejor performance de Tigre en lo que va del torneo y por ahí lo señalábamos con Hernán que le faltaba algún partido amistoso a Tigre porque cuando terminó de la pretemporada y venía duro de la misma tuvo los partidos amistosos donde los resultados no fueron positivos y después cuando se iban a realizar casi sobre el inicio del torneo se tuvieron que suspender por el mal tiempo Sí, mirá nosotros en ninguna del comienzo de la pretemporada tuvimos prioridad a los partidos nosotros no variábamos el día anterior nuestro trabajo para que lleguen bien y fresquitos a los partidos la mayoría de los partidos teníamos el dominio y no errábamos y no podíamos hacer y por ahí los otros atacaban una o dos veces y nos hacían un gol y nosotros nos duraba poner las veces que jugábamos 70 minutos el equipo duraba 50 por ahí con mucha intensidad y después caía debido a las cargas iniciamos el torneo con un parate de dos meses y pico desde el último partido que habíamos jugado y es completamente lógico que vayan sufriendo un periodo o no, sufriendo pero que vayan teniendo un periodo de ablandamiento entre comillas debido a la inactividad y al trabajo físico que habían hecho con Quilmes para mí se jugó correcto no era para perder no era un partido para perder nos patearon tres tiros al arco en 90 minutos y nosotros no jugamos como normalmente venía jugando el equipo con anterioridad tuvimos la pelota pero prácticamente no tuvimos situaciones de gol y es muy difícil si no tenemos situaciones de gol es muy difícil ganar teníamos la pelota pero no lo podíamos lastimar como que no el equipo le faltaba todavía la finura técnica el partido con Rafaela fue como habíamos programado el partido no porque queríamos pero en una cancha muy chica y que está la pelota prácticamente en disputa el 70% o el 80% del partido habíamos hecho entrenamiento que iba a estar que iba a estar mucho la pelota en el aire que no tenían que perder los duelos los de atrás con Proti y con con el 9 y y bueno el partido se dio como lo como habíamos practicado y pensado que se podía llegar a dar y en el momento que estábamos para hacer un tercer gol encontraron el golazo ese de Blonde el lateral y después el otro día estábamos con tantas ansias que estábamos más cerca de hacer el segundo el tercero que el primero y y bueno por suerte nos pusimos en ventaja y ganamos bien para mí tendríamos que haber ganado con uno o dos goles dos goles más qué tal Pipo Hernan Arias te saluda qué tal buenas noches Pipo en estas cuestiones de esta primera nacional y que se juega un poco distinto si bien es fútbol y siempre es una pelota y entrar en el arco rival pero uno nota que por ahí los equipos te esperan más atrás por ahí el jugador que es más habilidoso le cuesta más gambetear porque está más encimado y tiene que tratar de tocar más de primera nosotros por ejemplo lo veníamos hablando antes de de arrancar con vos lo vemos por muchos momentos del partido a Sebastián Prediger en una posición un poquito distinta puede ser metiéndose más en cierto momento del partido entre entre Alcoba y Canut y saliendo desde ahí tuviste que variar así algunas cosas en el equipo o es por ahí una impresión nuestra por algún momento del partido no, no, no no, no hemos variado nada hemos cambiado nombres nada más y pero después fue la idea conceptual es la misma puede ser que en algún momento sea principalmente cuando van por los costados se tengan que meter entre los centrales por una cuestión lógica un número 5 pero en líneas generales no lo mismo exactamente lo lo mismo el otro día nosotros habíamos visto en el video que tanto Jara como bueno esta vez jugó Parra había jugado Agüero anteriormente y había entrado Giacobelli cuando seleccionó Agüero había un espacio entre los dos volantes de contención entre Navarro y el otro volante había un espacio ahí como para que Seba maneje la pelota y que la prioridad en este partido era que él agarre para generar superioridad por adentro pero no eso era lo que habíamos hecho en la semana pero no 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 hemos cambiado no hemos cambiado nada y con lo que vos decís demás el el fútbol es uno solo y por más que se metan más atrás o más adelante seguramente te va a costar hasta que haces un gol y después tienen que salir y hay más espacios yo no considero que sea más difícil esto que la primera por algo los de primera ganan más dinero y por algo juegan en la primera si no se ocuparía más a los de segunda y llevarían todos jugadores de segunda a la primera y vendrían a buscar del exterior jugadores todos de segunda decíamos también que lo vimos mucho más metido en el partido y como que va encajando acostumbrándose a sus compañeros a Domínguez Huertas no hasta a mí me sorprendió gratamente alguien que por ahí de repente no tenía tanto rodaje de donde vino de Racing pero seguramente Pipo lo has visto hasta ha dado buenos pases en salida a recibir unas cuantas murras y también ha repartido algunas ¿cómo lo viste vos Pipo? Sí de a poco va levantando para mí de a poco va mejorando se tiene que ser más protagonista el otro día dio un pase de gol por el medio se la dio muy bien a Walter y después le hicieron el penal en un arranque y un arranque él normalmente ha jugado más por derecha por donde había iniciado el otro día y ha jugado como de enganche una cosa así un jugador con mucha movilidad muy explosivo con muy buen pie buen remate y buen pie y sí bueno después dependerá de él si sigue jugando y juega bien seguirá jugando y si no juega bien como todo cualquiera el hombre saldrá y jugará a otro pero nosotros tenemos tenemos confianza que que a poquito va levantando a mi entender con Quilmes alternó el otro día jugó de 5 con Rafaela y trabajó bien tácticamente no tuvo tanta participación en el juego este partido quitó y tuvo participación en el juego y en los entrenamientos de esta semana también ha ha mejorado así que bueno Dios quiera que que siga ascendiendo ¿Qué tal Pipo? Sergio Pagón te saluda ¿Qué tal? Buenas noches Bueno cuando terminó la temporada pasada cuando estabas antes de empezar esta seguramente ya sabiendo los jugadores que se iban a ir quedando en Tigre tendrías en la cabeza el equipo obviamente uno va maquinando constantemente de esa primera sensación a lo que se está mostrando ahora ¿Cambió algo o todavía falta para el equipo que vos querés poner en cancha? No el 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 primero y el segundo equipo normalmente lo arma el entrenador ¿No? y después a partir de ahí lo arman ellos con el rendimiento que tengan yo siempre digo lo mismo que yo quiero que me vaya bien y para que me vaya bien tengo que poner a quien mejor juega yo no soy caprichoso no si uno juega mal va para afuera y si juega bien entra aparte los compañeros mismos te miran como diciendo ponete que este nos va a salvar y si lo salvo a ellos lo salvo a mi también es una una ecuación simple yo no no tengo capricho no tengo locura no si juega bien sigue jugando si juega mal va afuera y entra el otro y el otro tiene que demostrar que que está jugando bien si no saldrá y jugará otro de esa forma nosotros tratamos de generar una una competencia entre ellos sana que sea sana y que uno ellos vean que uno es consecuente con lo que dice y después hace entonces como ellos saben que el que juega mejor juega es 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 simple y tenemos una de mucho respeto con los muchachos y de muy buen trato diario que están completamente claros en los roles quien manda y quien obedece pero si es por seducción es mucho mejor que por una imposición aunque escuchamos todas las opiniones de ellos pero después siempre la decisión final es nuestra el cuerpo técnico bueno hablando de decisiones Pipo ahora se te va a complicar porque el nivel que está demostrando Canuto también Dominguez Huertas y ahora la posibilidad de que vuelvan Moiragui y el Marciano Ortiz como vas a hacer Canuto está jugando muy bien otro día levantó Dominguez van a jugar otra vez y mientras sigan jugando bien seguirán jugando y cuando bajen el nivel y Jorge y y Néstor demuestren en los entrenamientos que están bien jugarán ellos o jugará otro muchacho que demuestre que está bien son complicaciones que para un entrenador son bienvenidas y como te digo no como yo no tengo compromiso de nada con nadie tengo el compromiso mío es con Tigre y con el equipo entonces el que juega bien sigue jugando fíjate que que cachete en su momento no jugaba el Chino Luna quedó afuera de los 18 el Pato Galmarini quedó afuera de los 18 y ellos saben que yo siempre y me puedo equivocar como no me voy a equivocar seguro que me equivoco pero nunca va a ser en perjuicio de alguno en particular siempre va a ser tratar de beneficiar al grupo y seguramente que voy a voy a cometer equivocaciones pero no no para perjudicar Pipo ¿soñas con colgarte otra estrella? porque ahora en estos días se reflotó la posibilidad de jugar la recopa de la Copa de la Superliga con el campeón de la Copa de la Superliga y el campeón de la Superliga en diciembre ante Racing en Mar del Plata si hoy hoy me decían que lo que habían escuchado o habían leído es que iba a jugar el campeón de la Copa Argentina contra Racing eso eso no eso es una copa si esa es el campeón de la Copa Argentina contra el campeón de la Superliga es la Supercopa eso ya tiene fecha para el 17 de enero la Supercopa Argentina la Supercopa Argentina pero además se va a jugar la Recopa que es lo que están planeando si va a tener característica oficial en el mes de diciembre probablemente en Mar del Plata que tendría que tener porque ya estaba programada en su momento si no era Tigre claro carácter oficial tiene que tener claro porque se salió campeón los dos salieron campeón de los dos campeonatos del año si entonces lo más lógico es que que tenga carácter oficial ya sea para Racing o para Tigre el que la gane pero tiene que ser si la organizó la AFA no es que la hizo no sé quién si la Zurugaván tiene validez como no va a tener validez los campeonatos de hecho acá en Argentina Pipo te saco un poquito del contexto futbolístico y yo tengo una reflexión porque nosotros vivimos muchísimos años de ascenso ¿no? como periodista partidario te comento y se trabajaba de otra manera en otras épocas quizás esto no es para aplicarlo solamente a Tigre porque el resto de los equipos la mayoría lo hace de trabajar a puertas cerradas o de mostrar solamente minutos ¿por qué se trabaja de esta manera? ¿qué ha cambiado en el fútbol argentino para que la mayoría de los equipos trabajen así o que no se puedan ver los amistosos y demás? Principalmente esto es una opinión personal no sé de los demás es chismerío porque si uno le da una patada a otro es que hubo una pelea como los que ven recién estaba mirando la tele estaba hablando Gabo y se quejaba de eso que lo que se busca y lo que se consume desgraciadamente es el quilombo entonces se busca quilombo con todo el 90% de los programas buscan quilombo porque el productor por ahí si no te escucha nadie no te ve nadie no tenés sponsor no cobrás entonces ¿qué es lo mejor? es el quilombo si no tenés quilombo entonces uno lo que trata es de que no que no nos pase eso que siempre entre dos compañeros va el roce en toda la vida en toda la vida desde que yo era chico y que si no está el periodismo no pasa nada si está el periodismo ya dice que se tiene en rabia que hay problema que no respeta al entrenador yo considero que debe ser por eso no es por otra si después todos medianamente hacemos lo mismo yo el otro día lo que si le decía al muchacho que descubre ahí lo nuestro que no muestre lo que hacemos porque yo me meto en las páginas oficiales de los otros clubes para ver si y nadie te la abre información de quien va a jugar quien no va a jugar entonces todas esas pequeñas cosas hacen que los contrarios tengan una ventaja que este va a ser para no poder pero es una ventaja no deja de ser una ventaja Pipo ya tenés pensado o planificado lo que puede ser el año que viene si va a haber refuerzos porque tenés que ya analizar que se te viene la copa libertadores van tres fechas no importa está ansioso no no sinceramente no nosotros estamos buscados día a día no estoy pensando estoy pensando acá a diciembre y ahora es gimnasia de Jujuy y después Santa Marina y después instituto estamos pensando así no estamos vamos semana a semana y y tratar de hacer hincapié en las cosas que tenemos que tenemos que mejorar que son muchas siempre y no 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 por eso te genera ansiedad y no es bueno tenemos que ir tranquilos despacio es un campeonato largo completamente ilógico porque si el de la otra zona te saca vos 20 puntos vos vas a jugar un partido solo y es completamente ilógico lo mismo todos los que se quejan de que la Argentina es un desastre hacen lo mismo con el fútbol y sacan ventaja entonces de esta forma equiparan para abajo no para arriba porque lo más lógico es que primero querés dos zonas que asciendan los dos primero chao ya está ¿entendés? sí y que desciendan los dos últimos y chao ya está coincido plenamente pero escuchá ponéle que no que vos querés eh hacer un un cuadrangular todo esto que quieren hacer el equipo que salió primero de las dos zonas porque uno sacó 10 puntos el otro 11 el que sacó 11 define en su cancha y tiene una ventaja deportiva ¿entendés? eso es una cosa lógica pero es todo rebuscado para ventajear para para hacer trampas para ver si en un partido cualquiera gana en un partido ¿a vos te parece que es justo que ponéle hoy atlanta primero termina primero con 20 puntos de y y nosotros eh salimos a 15 puntos atlanta jugamos un partido le ganamos y ascendemos está bien uno se pone contento nosotros pero no es lógico ¿entendés? es completamente ilógico no es justo y nosotros lo hablamos con a través de la pretemporada en Mapuche con los jugadores una vez finalizado el entrenamiento y todos nos marcaban lo mismo o sea algunos grabándolos en notas otros en off pero creo que todos pensamos lo mismo ¿no? porque sobre todo cuando se hace un plantel pensando en volver y en tener un buen equipo eh uno piensa lo mismo que decís vos ¿no? puede hacer una campaña tremenda y después tenés jugar un mano a mano en cancha neutral se te enfermaron dos jugadores te pasó algo no tuvo buenas decisiones el árbitro ese día y se te cae por la borda todo el trabajo y que te echaron en el partido anterior o en los dos anteriores te echaron los tres sí o los guardaste para pensar que no pase eso y después te llegan con poco ritmo y estamos en lo mismo ¿no? entonces vos tuviste un gasto altísimo durante un año para salir primero y después vas a jugar un partido solo es todo rebuscado todo trampa todo parece trampa ¿a vos te gustaría como dijo Walter Montillo en estos micrófonos un formato de 22 equipos el primero el segundo sube y los dos últimos descienden? pero claro que tiene que ser así y en la primera hasta el año pasado eran cuatro ahora son tres es todo una joda es todo una joda mirá si el año pasado eran tres vos querés que sean 22 muchachos a partir del año que viene jugamos 22 como dice que asciendan 10 ni un saque y chau y arrancar desde el año que viene ¿por qué tenés que seguir con la agonía? ¿debido a qué? ¿por qué? entiendes 22 22 equipos chau en la segunda 22 22 equipos hay 7 8 que se van al descenso los dos primeros ascienden a la miércoles chau yo considero que todo en la vida es mucho más simple que estar rebuscándote con todas esas cosas Pipo yo sé que a vos te gusta darle el equipo primero al plantel y es jueves Tigre juega recién el domingo a la noche en Jujuy por lo que te escuchamos decir si no hay ningún inconveniente Tigre vos no lo vas a confirmar pero no tendría cambio no todavía no no está confirmado el equipo todavía no está no está confirmado mañana vamos a entrar al estadio vamos a a ver lo que vamos a hacer para que ya hoy estuvimos practicando durante la semana también con los calentamientos del profe más o menos buscando de la vuelta a donde podemos sacar ventaja y que no nos no nos saquen ventaja pero no todavía no 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 lo he confirmado trabaja mucho el equipo de Herrera gimnasia de Jujuy en buscar el pelotazo a Castillejo y bajársela para la segunda jugada con Matías Corda y Buse no no es un equipo mira Juan Colina de 5 después juega en el medio Buse Fresotti y Morales el primer partido fue Carvajal después salió y juega Morales a veces entra Gallego por Buse o por uno de los del medio y arriba juega Córdoba que juega muy muy bien un chico juega muy bien y Gonzalo Castillejo no es tanto que tiran tanto pelotazo tampoco no tiran tanto pelotazo para arriba y que más tira es Lazzaroni Lazzaroni también buscar la cabeza para que la peine Gonzalo o el otro chico que juega bien Córdoba juega juega muy bien tiene buena estatura sabe jugar al fútbol juega juega muy bien y después tiene un poco más de explosión con Buse que tira bien los cornes y los tiros libres y el otro chico Morales es más de juego y Fresotti un 5 clásico que trata de de jugar ahí para la hito del medio juega después Ferreira por derecha y Zanabria por izquierda con López Sánchez y Lazzaroni ahí atrás para que sí juegan 5 3-2 así juegan Pipo vas a ir a jugar una cancha donde te gustan las dimensiones pero el campo de juego lo que se vio en los partidos por televisión no era muy bueno sí la cancha ahí cuando jugaron con Chacarita no estaba buena pero bueno es una cancha grande linda ahí tenés hay 800 900 metros creo sobre el nivel de armar y aunque sea poquitito la pelota vuela un poquito más y la pelota te llega décima de segundo antes entonces bueno hay que tratar de agarrar el ritmo de la pelota te ahogás apenita no tenés el ahogo de la altura ni loco pero un poquitito más te desofoca hay que pegarle de afuera una cancha grande es linda a mi me gusta con una cancha grande entonces nosotros ahí podemos desarrollar mejor aunque no está tan buena podemos desarrollar un poco mejor a mi entender el juego del equipo Pipo nosotros lo hablamos varias veces aquí en el programa ya hace uno o dos semanas atrás lo hablamos con él también telefónicamente pero qué importante que es para ti como quiere jugar y yo me imaginaba el partido en Jujuy con lo que vos decís que la pelota sale más rápido que le llama mucho la atención últimamente lo que ha logrado con continuidad lo que es el juego con los pies y la entrega de pelota de Gonzalo Marinelli ¿no? Sí mira Gonzalo nosotros lo hicimos debutar en River cuando estuvo y siempre tuvo esa virtud de chiquito de pegarle con las dos piernas extraordinaria a mi entender el otro día bueno lo demuestra siempre él tiene que saber elegir cuando es con el pie el otro día si le da con la mano a Walter Walter tenía muchas posibilidades de hacer el tercer gol la que se enojó se lo tose si se ativaba con la mano íbamos tres contra uno me parece Pipo te encanta la confianza que tiene Gonzalo que le dio con el pie pero bueno una alegría que se haya afianzado y que haya rendido también porque el torneo pasado jugó muy bien para mí sí te pregunto sobre Bolaño porque es un jugador que tenía una buena proyección y se ha quedado un poco ¿qué sucede con él? sí la realidad es que yo lo lo seguía cuando no estaba en Tigre y siempre me gustó mucho y tiene un potencial altísimo que no alcanza a a mantenerlo no alcanza a ser constante de tiene unas condiciones para mí extraordinarias sí pero no alcanza a ser hace un día extraordinario al otro día baja al otro día así es como que muy discontinuo y lo que tiene que lograr es continuidad porque nosotros ojalá que lo podamos poner a él a como se llama Gonzalo Flores que lo podamos poner porque nosotros tenemos que tratar de pregonar para que juegue un chico del club para para que el club se capitalice Pipo te agradecemos te mandamos un abrazo grande por la comunicación y bueno esperemos que el próximo domingo traes una victoria desde la visita a la tacita de plata en Jujuy dale muy amable y un abrazo para todos muchísimas gracias fue Néstor Pipo Burosito técnico de Tigre la mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión edición digital la web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar